Muchísimas gracias por asistirnos en esta eventualidad. Sí, hoy es un día muy especial para la salud de toda la humanidad, porque un niño afectado con cáncer es una problemática que llega muy al fondo del ser de la familia y el niño no puede manifestar cómo se siente, es difícil de interpretarlo y más aún entonces es difícil su tratamiento. Pero de todos modos la ciencia ha avanzado enormemente. De lo que se trata es de generar conciencia en los gobiernos, en las comunidades, de que el niño con cáncer debe tener un tratamiento especial. Un niño con cáncer o un adolescente con cáncer no es un adulto con cáncer. Un niño con cáncer tiene particularidades en su enfermedad. Como consecuencia también hay particularidades específicas en su tratamiento. Entonces, nuestra institución que pertenece a una red nacional de ayuda a niños con cáncer, hoy suma su granito de arena para que la sociedad toda apoye a las instituciones como la nuestra, que son ONG de puro voluntariado, para que se brinde el mejor tratamiento, el tratamiento especial, específico, para la edad en la que un niño puede llegar a padecer cáncer. Hay pedidos muy singulares a propósito de cómo debe ser tratado un niño con cáncer o qué adecuaciones debe tener esa circunstancia. En nuestra red, en nuestra gente lo está destacando. Contar con salas de internación diseñadas acorde a sus necesidades. Recibir atención médica apropiada a su edad y diagnóstico. Acceder a apoyo psicosocial especializado. Participar en investigaciones clínicas y psicosociales. Recibir información adecuada a su edad sobre su autocuidado, conductas de riesgo, sexualidad y fertilidad. Tener acceso a educación formal y capacitación laboral. Son estas premisas fundamentales para que un niño con cáncer reciba un tratamiento adecuado y se lo respete en su enfermedad y en su desarrollo. ¿Hay una red a nivel nacional donde se articulan estas políticas, Carmen? Sí, en nuestro país estamos realmente, gracias a Dios, muy avanzados en ese sentido. Instituciones como la nuestra, mis compañeras que me han acompañado en los encuentros nacionales que tenemos, lo han podido ver cómo se va acrecentando día a día. Y desde nuestro país exportamos también este tipo de trabajo a las repúblicas vecinas, a Bolivia, a Paraguay. También hay encuentros con México. O sea, América más o menos trabaja porque se le brinde una mejor atención al niño con cáncer. ¿Y los números de niños con cáncer se han incrementado, se han aplanado, han disminuido? Con estos tratamientos de avanzada, porque la ciencia, gracias a Dios, va progresando, tratados a tiempo, con la medicación conveniente y con un tratamiento adecuado, los niños tienen muchísimas posibilidades de curarse. Bien, bueno, toda una lucha con distintas organizaciones. Están en contacto con mucha gente de Buenos Aires, también nos decían fuera de micro. Sí, sí. En realidad, la iniciadora de esta red nacional ha sido la Fundación Natali Dazmen Flexer, que hace ya 25 años que viene trabajando en esto. Nosotras hace 20 años, pero, bueno, sumamos también nuestro granito de arena. A pesar de que lo nuestro no es específico para niños, aquí trabajamos con los niños y hasta los adultos, pero nuestros encuentros son valiosísimos y nos enriquecen enormemente. ¿Qué es la Fundación Natali?